Tipos de baterías. Actualmente uno de los principales problemas de las baterías es su alto peso, que afecta directamente a la autonomía del vehículo eléctrico. Si pesa mucho el motor debe mover más masa, lo que se traduce en un consumo de energía mayor y ocupa un volumen considerable en el vehículo. Además de que las cualidades dinámicas del vehículo son peores. Por eso la industria continúa investigando para que la eficiencia de las baterías sea mayor, incrementando la densidad energética a kilovatio hora kilogramos y reduciendo su precio. Las primeras baterías fueron las de plomo ácido, luego le siguieron las de níquel hierro y en la actualidad las más utilizadas son las de ión litio y derivados. Tipos de baterías. Las ventajas de las baterías de litio son energéticamente muy densas y ofrecen una vida útil suficientemente larga. Sin embargo, también pueden ser inestables y propensas a incendiarse en determinadas circunstancias. Actualmente existen dos grandes estándares en la química de las baterías de los coches eléctricos. Las diones de litio con níquel, cobalto manganeso. Es la habitual en la industria europea y estadounidense y la que más autonomía otorga, pero es la más cara. La de litio, hierro o fosfato. Es la química habitual en la industria china desde B y D hasta Tesla. Ofrece una autonomía algo inferior, pero es más barata y permite reducir así el coste de fabricación. Como el cobalto es un elemento químico caro y relativamente escaso, el óxido de cobalto o litio se ha sustituido por el de fosfato de hierro-litio, haciéndolas más baratas de producir. Los científicos trabajan actualmente en buscar materiales para reemplazar el litio y el electrolito por el que viajan sus iones. La investigación actual en baterías de ion-litio se fundamenta en mejorar su eficiencia, incrementar la densidad energética, disminuir el riesgo de incendio, disminuir la degradación e incrementar el número de ciclos de carga y descarga que pueden soportar. El litio es un elemento muy eficiente y versátil para las baterías y ha sido utilizado durante décadas en diversos dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. No obstante, se está llevando a cabo investigaciones en el campo de las baterías para explotar alternativas al litio. Algunas opciones que se están considerando son las baterías de sodio, las baterías de estado sólido, baterías de flujo, baterías de zinc aire, baterías de litio grafeno, entre otras. En el futuro se desarrollarán tecnologías que permitan utilizar materiales más abundantes, más baratos y menos tóxicos que el litio. Pero aún es incierto cuál de estas tecnologías podría ser la elegida para reemplazarlo en su totalidad. Las baterías de estado sólido que utilizan un electrolito sólido son una de las grandes esperanzas de la industria, ya que prometen ampliar sus capacidades de iones de litio y al mismo tiempo eliminar algunos de sus inconvenientes. A continuación, se desarrollan los principales tipos de baterías utilizadas por los vehículos eléctricos. La batería de estado sólido, los nuevos materiales como el sodio y el grafeno, las baterías con ánodo de silicio, el electrolito de flúor y los cátodos monocristalinos. Tipos de baterías. Plomo ácido. Tipo de batería. Los primeros vehículos eléctricos equipaban baterías de plomo ácido, que ocupaban mucho volumen y tenían bajas autonomías. Es la más antigua y también ha sido la más utilizada en vehículos convencionales. Suelen tener de 6 a 12 voltios. Se utilizan fundamentalmente para funciones de arranque del vehículo, iluminación o soporte eléctrico. Ofrecen una autonomía de unos 100 kilómetros. Actualmente se están dejando de utilizar para suministrar energía al motor eléctrico. Ventajas. Bajo coste. Una respuesta en frío. Desventajas. Son pesadas. El plomo es tóxico. Capacidad de recarga lenta. Características. Ciclo de vida. Limitado entre 500 y 800 ciclos de carga-descarga. Densidad. Baja. Entre 30 y 40 vatios hora kilogramos. Mantenimiento. Necesidad de mantenimiento periódico. Tipos de baterías. Níquel-cadmio. Las baterías de níquel-cadmio fueron hasta no hace muchos años las más utilizadas en el sector en su camino hacia la expansión eléctrica. Fueron las elegidas para asentar las bases del actual estadio evolutivo de la tecnología. Entre sus ventajas son el buen rendimiento y la fiabilidad. En parte debido a su efectividad de trabajo en temperaturas bajas y una capacidad de recarga de 1.500 a 2.000 ciclos de carga y descarga. Así como un reciclaje que permite la reincorporación de elementos al ciclo de fabricación de nuevos acumuladores del mismo tipo. Entre sus desventajas. El alto coste de extracción de los materiales. El elevado peso. La degradación que sufre su capacidad de almacenamiento que hace quemerme significativamente su eficacia tras cada ciclo. Tipo de batería. Bastante utilizadas en la industria del automóvil, pero su alto coste de adquisición y su efecto memoria no las convierte en la mejor solución como batería de un coche eléctrico. Ventajas. Mayor fiabilidad. No fallan de forma repentina como las baterías de plomo ácido. Existen técnicas de reciclado total de la batería. Desventajas. Alto coste de adquisición. Efecto memoria. Contaminante. Envejecimiento prematura con el calor. Características. Ciclo de vida. Su ciclo de vida está entre las 1.500 y 2.000 cargas y descargas. Densidad. Entre 40 a 60 vatios hora kilogramos. Mantenimiento. Necesidad de cuidado específico, aunque menor que la batería anterior. Tipos de baterías. Níquel hidruro metálico. Las baterías de níquel hidruro metálico son la evolución de las de níquel casmin. Reducen el coste de fabricación a partir del de extracción. Reducen el efecto memoria de las baterías de los vehículos eléctricos y recurren a elementos menos nocivos para el entorno. Pero sufren más ante las altas temperaturas. Tienen menos ciclos completos de vida útil y necesitan un mayor mantenimiento. Tipo de batería. Los fabricantes de híbridos suelen recurrir a estas baterías con frecuencia. Ventajas. Reducción del efecto memoria respecto a las baterías de níquel casmin. Eliminan el casmin. Desventajas. Menor fiabilidad que las baterías de níquel casmin. No soporta fuerte descargas. Menor resistencia a altas temperaturas. Menos resistencia a altas corrientes de carga. Características. Ciclo de vida. Más limitado. Entre 300-500 ciclos de carga, según el fabricante. Densidad. Entre 30-80 vatios hora kilogramos. Mantenimiento. Elevado mantenimiento. Tipos de baterías. Ión litio. Las baterías de ion litio tienen un número de ciclos casi como el de la media de las de níquel casmin, pero son menos voluminosas, más ligeras, más eficientes y no sufren el efecto memoria de las anteriores. Por el contrario, son más costosas de fabricar, inestables, susceptibles al sobrecalentamiento o a explotar en caso de que el necesario circuito de refrigeración falle y sufren deterioro ante una descarga por completo. Las baterías de litio, níquel, óxido de cobalto y manganeso se pueden considerar actualmente como un estándar en la industria del automóvil, con diferentes porcentajes de cada uno de sus componentes. Su uso está muy generalizado, aunque están llegando al límite de su rendimiento. Ofrecen una alta energía específica y, al mismo tiempo, son muy estables. Tipo de batería. Son baterías de más reciente creación que se diferencian de las de níquel casmio en que tienen más del doble de densidad energética, a pesar de que son un tercio más pequeñas. Hoy en día se posicionan como la mejor solución para un vehículo eléctrico. Ventajas. Alta densidad energética. Menor tamaño y peso ligero. Alta eficiencia. No tienen efecto memoria. Desventajas. Alto coste de producción. Fragilidad. Necesitan un circuito de seguridad. Precisan de almacenaje cuidadoso. Características. Ciclo de vida. Entre 400 y 1200 cargas y descargas. Actualmente está en 3000 cargas y descargas. Densidad. Entre 100 y 250 vatios hora kilogramos. Mantenimiento. No requiere mantenimiento. Tipos de baterías. Litio, ferrofosfato. Las celdas tienen un cátodo de fosfato de hierro y litio. Las baterías de este tipo tienen una densidad de energía inferior que las de ión litio. Pero en caso de daños mecánicos no son propensas al desbordamiento térmico. La curva de tensión de descarga indica que estas baterías presentan un efecto memoria. Aunque este es muy bajo en comparación con las baterías de níquel-cadmio. Son más sostenibles al no recurrir al cobalto y más seguras y estables por la alta presencia del hierro. Tienen una longevidad por encima de las de níquel-cadmio de alrededor de unos 3000 ciclos y una elevada potencia. Por el contrario, tienen una baja densidad energética. Estas baterías aguantan bien el calor. El frío extremo les afecta notablemente. A partir de menos 20ºC su capacidad nominal se reduce hasta la mitad, siendo necesario implementar sistemas de acondicionamiento térmico. La gran ventaja de las baterías LFP es su bajo coste de producción. Por lo económico de sus materias primas en comparación con otros sustitutivos del litio como pueden ser el níquel, el manganeso o el aluminio. Tipo de batería. Se diferencia de la de ion litio en quien usa el cobalto, por lo que es más segura y ofrece mayor estabilidad por su elevada cantidad de hierro. Ventajas. Seguridad, estabilidad, potencia, menor coste. Desventajas. Menor densidad energética. Características. Ciclo de vida. Es mayor. Unas 2000 cargas. Actualmente son 3000 cargas. Densidad. Actualmente están en los 180 a 200 vatios hora kilogramos. Mantenimiento. No requiere mantenimiento. Tipos de baterías. Polímero de litio. Las baterías de polímero de litio son una adaptación de las de ion litio. Tienen mayor densidad de carga, una potencia más elevada, son más ligeras, eficientes y no se ven afectadas por el efecto memoria. Pero reducen a la mitad el ciclo de cargas, por lo que son menos duraderas y resultan más caras, por lo que cada vez son menos frecuentes. El electrolito utilizado es una película a base de polímeros que tiene una consistencia similar a la de un gel. Esta estructura permite fabricar las baterías con un tamaño especialmente reducido y con distintos diseños, pero mecánica, eléctrica y térmicamente sensibles. Tipo de batería. Es una variación de las baterías de ion litio, con la ventaja de que cuentan con una mayor densidad energética y potencia. De igual modo, son ligeras, eficientes y sin efecto memoria. Ventajas. Ligeras, más eficientes. Desventajas. Alto precio, menos ciclo de vida. Características. Ciclo de vida. Por debajo de mil cargas y descargas. Densidad. Mayor densidad energética. 300 vatios hora kilogramos. Mantenimiento. No requiere mantenimiento.